Pues empieza este showmatch a nivel europeo entre nuestro Kevin de aquí, de Barcelona, directamente, con este pedazo Makoto, la mejor Makoto a nivel europeo, a mi opinión, completamente, y tenemos también a lo que yo consideraba mejor Mainatsume europea, viniendo directamente desde Austria, Black Lotus, bueno, primer showmatch de este canal a nivel europeo, a mi me encanta poderlo decir, y va a ser el primero de muchos que van a venir a partir de ahora, para traeros jugadores de nivel bastante guay, que tenemos aquí cerca, y daros a conocer de distintos jugadores, ¿vale? Para que veáis que hay más vida, más allá de Noel, Taukaka, Bang y Susano, ¿vale? Entonces, aquí vemos, duelo entre las dos amigas, Mainatsume y Makoto Nanaya, y vamos a ver ese combate, ambos jugadores, podríamos hablar bastante de ellos, un crecimiento buenísimo entre los dos, la verdad. Y vemos ahora mismo la presión de cómo ha entrado directamente Black Lotus, cómo está tirando la lanza, muy buena ese golpe de la lanza, le zonea con el especial, y se lanza directamente con el dash, muy bien el reversal, entre comitas, que tiene Makoto. Si no os habéis visto las guías, os lo voy a resumir rápidamente, tiene ese golpe, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, pero es como una especie de reversal, ese golpe esquiva bajos, mientras que el Shoryuken, muchos bajos se lo saltan, se saltan el Shoryuken, así que Makoto tiene muchas veces que jugarse la del pago, si tiro ese o tiro el otro, ¿vale? Entonces, a ver qué pasa, le han traído el grab, y con este combo seguramente teniendo barras... ¡Oh! ¡Ese! La pirura de Viena, de... te lanzo el... el 2-3-6-C Rapid, Teresa, pirura de Viena online, y no tan online, porque a mí me lo ha intentado colar offline. ¡Ja, ja, ja! Y... empieza este segundo combate... ¡Muy bien! Le confirma, mirad, mirad, Kevin, mirad, como... ¡Oh! Ha fallado directamente ese... Es 5D, pero... eh... siguen personales, siguen atacándose, ahora están en el neutro... ¡Oh! Con ese... el tipper directamente le ha entrado. ¡Oh! Ahí lo tenemos... con Billo de Mai... ese... safe jump directamente... ¡Oh! Le ha entrado con... con otra vez con R... se lanza con el D... Si no cubres no es problema mío... y... ¡Ay! Con Billo... Rebelo... 3... ¡Action! ¡Hola, Billo gente de todas partes! ¡Hello volado! Y... aquí... directamente el B... vale, ha fallado el show, Rick, recordemos que estamos online y aparte, es un combate... Eh... a nivel europeo, así que... es posible que tengamos más lag de lo habitual. Pero vemos ahora El combillo de mar ¡Eso! Otro Grapplila ¡Cómo le gustan los Grapplilas! ¡Por favor! Que esto no es serio Que deben ser Esto No se lo toman en serio Por favor I'm sorry Dice Ahora me ha puesto el Autopass ¡Cómo le gustan! Sí, sí Los hace muy a menudo Tranquilos No os preocupéis Tenemos que dar la primera Victoria A Black Lotus No os preocupéis Porque Kevin Si quiere ser marrano Lo es ¿Vale? Así que No os preocupéis Que creo que Nos vamos a reír Con este showmatch Muchas gracias Por la suscripción Balak Muchísimas gracias Tenemos ahora El segundo combate De este First to seven ¿Se escucha bien El sonido La música Del juego Y todo Madre mía Esto va a ser Un festival La pirula Con el Grappl Entra Combo Combillo Pues vamos a subir La música A ver Supongo que así Estará mejor Y ahora El combo Lo tira Para abajo Muy bien El Shorriu Y le cambia El lado ¿Qué ha pasado allí? Ha tenido miedo Ese Muy bien El antiaéreo Ha confirmado El rapid El combo Y eso Le da la victoria Le da la victoria Hablando Tengo ahora Por abajo El combo Piño Piño Y termino Con el 214A Para hacerlo Safe Jam Distancia perfecta Combillo Y a ver Como le gustan Por favor La Lotus Piñatón Grappler Determina Es el Muy buena Por favor Qué buena Me ha dado La segunda victoria Esta Pirula Manteniendo El Auto Armor Muy 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 buena Y tenemos Venga Tercer combate Chicos Tercer combate Lotus Es muy Marrano Las estrategias Del online Las estrategias Las estrategias Del online Empieza este Tercer combate Bien Ahí Con el salto C El Grab Empezamos Con los Grab Primer Grab De Kevin De este Showmatch Termina el combo Ahora el combo Y pelotita A cubrir Te entra El bajo Pues te entra El bajo Y ahora Combillo De Marra Ha fallado Pero Lo vuelve Tener en esquina Pero Ahora ya Están en neutro Están en media distancia El combo De Mike Para mantenerlo Lejos Le ha confirmado Muy bien Con el Con el Proyectil Debajo Zoneando Muy buena Muy buena Ahora lo tiene En la esquina Pero se va Overtrive No le ha salido mal Qué lástima Que no ha habido Confir Con el Overtrive Tiene una onda Expansia Mucho más alta Y le ha entrado Dándole este Ronde El tercer combate A Black Lotus Y ahora Como le zonea Casi le confirma Con la lanza Que hace el Dems and Roll Muy bien Ostia Le ha entrado Con el 6 Esto 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 Puede Oh Qué lástima Qué lástima No entra O no entra O no lo está haciendo bien No sé Qué está intentando De pronto Como de buenas Makoto Es viable Es viable No le entra Vale Confirma que no le entra Realmente Creo que debería hacer Solo un 5C En lugar de los dos Bien Eso puede Lo mata Si Si no falla el confirm Lo mata Lo mata Lo mata No falles el super Vale Ahí está Ahora tenemos Como Directamente Si lanza Esto Offline Es que no lo falla No lo falla Nunca Este buen hombre A que entra un piño Dos piños Overdrive No lo falla Que sabe Sabe optimizar Kevin Los combos de Makoto Increíble Online Vamos a ver Yo siempre que veo A ver algo online Así Voy a rezar A que no falle Muy bien Se cruce Es bastante Inchernal Arceus pregunta Si Hay personajes Inviables Arceus Pero bueno Se puede jugar Se puede jugar Eso ya para Para el próximo stream Nos vamos a dedicar ahora mismo Al showmatch Pero Si Makoto es buena Es bueno Bueno Es bueno Se puede jugar No es Para Oh Que lastima Lo mata Lo mata Lo mata Lo ha confirmado Random piño astral No se lo piensa Este es Kevin El señor Te tira un piño Te tiro un astral No se lo piensa No se lo piensa Que duro Por favor Que duro Voy a Voy a Tweetear Chicos Voy a Tweetear Porque Se cambian hasta Mucha Puesta Serios Business Chavales Es que no se lo piensan No va a ser No va a ser elegante Este showmatch No va a ser elegante Señores Quieren Reventarse El 12 Muy bien El combo Lo tira en el suelo 12 Y ese combo No se ha intentado Creo que ha entrado Bien No se ha intentado Pero Posiblemente Fungong Que debería haber buscado Una Entra Entrada Muy bien Este finisher Es buenísimo Para Mai Ha tirado El 6 Ha entrado Bien Lo tira en esquina Confirma combo Muy bien buscado Como lo ha seguido presionado Muy bien Va saltando con el B Porque sabe que Mai Es un personaje De saltar muchísimo De encontrar Muy espacio aéreo Y el salto B De Makoto Es muy adecuado Para esto No se que ha intentado aquí Black Lotus Ha fallado Lo puede destruir Lo puede destruir No ha confirmado Con overdrive O sea Juega Hostia Y sigue el combo Y a ver que pasa Va a haber un super No ha habido un super Se lanza con el piño Y al final Ha saltado con el B Muy buena Salto C Muy bien Ese Oh Shurri Que le ha impactado A la A la hitbox Del C Y se ha cubierto El Bien Muy bien El parry Le ha enterado Que lastima Que no tuviese Rapid Le rompe la guardia Con el tipper Salta C Le busca el antiaéreo Otra vez Va tirando con AD Y ahora Ha entrado con overdrive Y Uuuuuh Ha intentado confirmar Alguna cosa rara Pero al final A base de proyectiles Se lleva Esta tercera ronda 3 a 1 Favor de Black Lotus Es que ese cross Es difícil No comérselo Ese cross Que estáis diciendo Difícil no comérselo Suerte que Mucha Te puedes sacar Petróleo Pero A veces te he tocado De una forma Que es difícil Quinto combate De este First to Seven Muy bien Le han encontrado Muy bien Ese Es un fake Es buenísimo Le han entrado En el piño Con billo De marras Lo tenemos Piño En el lanzo Y Te estampo Directamente Ostras Que bueno Que bueno Dios mío Esta ha sido buenísima Ha sido buenísima Señores Me quito el sombrero De como directamente Le ha buscado Un 2 a 12 Por si fallaba Ese short Ryu No sé yo Si es que Está muy acostumbrado A jugar Contra Contra Makoto Porque sé que Tiene una buena Makoto Allí En Austria No sé si es que Está acostumbrado Muy bien Como se sale Directamente De la pantalla Para evitar Ese hit Como va Comprimando Piño a piño Ya sabe ahora Que piño a piño Lo puede matar Va directo Lotus No se lo piensa Activa overdrive Kevin que ha huido Le puede presionar Uf Como se ha jugado Kevin Murs Porque no Ahí quedaba Otra Lo intenta Pescar Lo ha pescado Con 5C Y confirma El combo Que esto es complicado Online Sobre todo Y a ver Que pasa Eh La presa Vila Que cabrón Es la estrategia De Black Lotus Y le ha dicho A mi esto No me entra Me he dejado Me he dejado Alguna que contar Chicos Porque Vamos 4-1 Si vamos 4-1 No Vamos 5-1 Me he dejado Alguna Vale 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 Sexta partida Señores De este showmatch Que tenemos aquí Bien duro No solo piensan Es entrar Y quitarse mucha vida Dejan la intro Para Black Muy bien Nada más Otros Está fuerte Está muy fuerte Hay que dejar De entrenar Al juego Porque ya ves La gente Se va haciendo fuerte Y fuerte Y fuerte Hostia Que buena El cruce Al final Le ha entrado Muy difícil Bueno No es que sea Difícil de cubrir Pero es que te lías Te lías mucho Te lía mucho Y va agotando A jugador El ver que va Saltando por un lado Y por el otro Y como tu personaje No sea muy aéreo Lo tienes muy mal Y al final Entra con ese 5C Con muchísimo rango Que le da Esta victoria Lo tiene muy Lo tiene muy en cara Lotus lo tiene Muy, muy, muy En cara Oh, no le ha castigado Bien Muy bien Este intento de lanzarse Ah, ¿por qué? No Quería hacer el Otros Un poco Y entra Confirma Con un salto C Aquí vemos Si no falla Kevin Por la hitbox De Mai No se ha ido mal Este salto C Y crap Le gusta muchísimo Esto A este jugador Falta con Terminal combo Lo tiene No Que va a intentar Que va presionando Oh Llega zoneando Kevin Que puede intentar Ostras Este salto C Tremendo Brutal Que no le deja Acercar Que no le deja Que no le deja Vale, les he preguntado si querían descansar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y le da este rom si no falla Aquí tenemos super Oh, directamente Para rascar ese mínimo daño Muy bien, se ha cubierto el cepillo Al final le ha entrado por abajo Ha continuado con el tipper Y apresaríla Joder El online No se lo va a perdonar Hostia, lo ha cazado Lo mata Muy bien Lo aguanta al máximo Está muy bien esto que hace Por si os lo preguntáis Cuando poder hacer el D Directamente Carga el D Lo aguanta al máximo Para que rellene un poquito La barra de cubos Directamente Uy, ese rapid Muy bien Le hace el knockdown Oh, lo ha cazado Lo ha cazado Muy buena con ese D Está Es complicado Tener claro Que piño Hacer en esa situación Lo ha hecho muy bien Kevin Se va con el Shoryu Pero Oh No lo ha aguantado Como se lo ha olido Black Lotus apedores No Es difícil Cubrir Todo eso Dándole la sexta victoria Dándole la sexta victoria Dándole la sexta victoria Queda una Queda una Para Terminar el show mexicana Black Lotus Que puede remontar aún Parece que están en entry Vale, sí, sí No me había equivocado Tenía miedo de haberme equivocado Qué duro Qué duro Qué duro Está fuerte Black Lotus Está muy fuerte Lo veo fuerte Y creo que va a haber ganas De jugadores españoles Que quieran enfrentarse Más contra él A ver si por aquí el chat Alguien me dice Que quiere retarle La siguiente show mexicana Mientras tanto Mientras tanto Pero esto Aún no ha terminado Chicos No Hostia directamente Es 5-6 fatal Muy buena presa Ahí Kevin Confirma el combo Lo tira Lo empodra al suelo Y la castiga el rol Qué lástima Demasiado sas Me ha dado ese segundo A Lo tenía muy claro Que iba a rolear Lo tenía clarísimo Y ahí como lo ha intentado Otra vez Pero Se le escapa Confirma el combo Ese segundo C Es que intenta salir de allí Bien Y el super Me lo imaginaba Ese super No es un super Que salga Al primer frame Lo que pasa Que bueno Ya había fallado El 6-C Lo ha tirado A ver qué pasaba Tiene las de ganar Así que Intenta cazar Lo ha entrado Con el fatal Oh No ha entrado No Creo que Hasta él mismo Sabía que no iba A hacer combo Vamos a intentar Pescar Kevin Grab Overdrive Para matarlo Lo puede matar Yo creo que No lo va a hacer Se ha flipado Vamos Kevin Y le da Ese golpe del palo Al puño De Makoto 7-1 Segundo de Showmax De hoy Que duro Muy duro Black Lotus Se mostrando este nivel Durísimo Esa Mai Que ya lo veis Lo fuerte Que puede llegar A ser A nivel Alto A nivel europeo Luchando Contra Bueno Alguien tan bueno Como es Kevin Que le doy Que le doy Alguien tan bueno Alguien tan bueno